¡Jaah! 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 ¡Me cagito! ¡Mino ¡Hijo! ¡Mino chico! ¡Yo quiero en mi! ¡Nico! 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 ¡Nico... ¡Nico! ¡Nico! ¡Nico... ¡Nico! 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 Bueno, mi amados, vean, aquí nos trae una sorpresa para que conoces a la ciudad de Cali nos trae a un sitio muy especial de Cali no puede levantar el pie y aquí le puse la chanda todo bonito, todo bonito te voy a mostrar donde estamos muy fresa está bonito acá, está bonito es como se vea ay no por dios no por dios contrólese está bien eso es los zapatos no por dios espi los zapatos que precio manejan los zapatos no es que no se dice el que se controle no pero el pero si que me he hecho a matar no no pensé que había estado en el pecho de la otra vez ahora venía la perspectiva y yo aquí ahora si escojan los zapatos que necesitan tan bonitos estos zapatos de buena calidad tiene buena marca por dios si escojan pues que yo se los compro para eso los trajes para que elijan para que cositas cuáles son los que les gustan no los puede llevar el hombre para andar con nuevos zapatos no pero primero vírselo estos son estos bueno donde los papás yo tengo mucha hambre la comida aquí la comida aquí yo tengo hambre traigan agua que se sube el calor traigan rojo comida comida Yo quiero mi comida, yo quiero el comida bastante, cosas bonitas, cosas cabrosas, yo no quiero el agua. ¿Qué es lo más guapo? ¡Garras de huevo! Es más suave. También conmigo, lo hicimos rico, lo hicimos rico